Hola, buenas tardes Laura, un placer compartir con ustedes este ratito. Gracias por atender a nuestro llamado, por compartir este momento lindo, por el presente de la banda. Y te parece, si comenzamos conversando sobre la presentación en este programa de la TV Pública, ¿qué podés contarnos? Bueno, claro que sí. La verdad que sorprendentemente y gratamente obviamente para nosotros hace un par de semanas se comunicaron de la producción de la TV Pública para pedirnos obviamente la autorización para pasar una canción de Doctor Kumalo de un recital que hicimos hace un tiempo en la fiesta provincial de la cerveza aquí en la provincia de Mendoza. Le cuento a la gente que el programa en el que fue emitido fue Unísono, que es un programa el cual se dedica exclusivamente a la música y a la música nacional, donde visibilizan las diferentes bandas, artistas y músicos de todo el país. Y bueno, obviamente que para nosotros fue muy grato recibir esa noticia y por supuesto es tomado como un logro poder salir en la TV Pública, ya que tiene un alcance masivo y en todo el territorio del país. Excelente. ¿Cuándo fue esto precisamente? Esto fue hace dos domingos atrás, no me acuerdo el número, digamos la fecha, pero digamos no ayer sino el domingo anterior. Perfecto, vos vas a saber mejor seguramente ahí podés chequear qué fecha fue exactamente, pero bueno, eso fue un día, ah no, perdón, fue un día sábado, no fue un día domingo y fue, como te digo, el sábado este que pasó, no, sino el anterior. Fue emitido a las 23.30 horas y en breve esos programas se suben, como todo esto fue la edición 151, porque es un programa que arrancó primero como una alternativa de pandemia, donde mostraban recitales en vivo de bandas del país. Y bueno, tuvo tanto éxito que continuó con la temática, entonces cada presentación, cada edición de programa muestran tres o cuatro bandas o músicos solistas del país en una performance de algún recital en vivo. Entonces, bueno, esta creo que fue la 151, 152 por ahí, y como te decía, ese programa después lo suben completito en el canal de Unísono TV, así lo tienen que buscar en YouTube. Bien, ¿cuál es el tema que tuvieron la posibilidad de cantar en este programa? Bueno, ellos eligieron la canción que se llama Soldado de la Paz, que es un tema muy bonito, que pertenece a nuestro disco Pachacuti, un tema que la verdad que siempre nos trae buenas alegrías, lindas experiencias por su contenido. Bueno, ya, doctor Kumalo, generalmente se abre camino siempre bajo ese lema de la música, más allá de lo musical, de también líricas de conciencia social y de un poco combativas también. Y Soldado de la Paz es muy representativo y creo que calzaba muy bien para lo que querían transmitir en el programa. Excelente. Bueno, ¿qué duración tuvieron ustedes con su presencia en este programa? ¿Sólo lo que duró el tema o tuvieron la posibilidad de charlar tranquilos para dar a conocer la banda? Ellos hacen una presentación, obviamente, luego nos presentamos nosotros como banda y podemos expresar y explicar un poquito, porque el programa va como real palo y son varias bandas, entonces tenés que como tratar de que las cosas sean rápidas y bueno, explicar un poco de qué iba la canción, dónde fue que se tocó y un poco también aprovechar a pasar las redes sociales que nos busquen ahí, y que ahí en realidad están todos los materiales de la banda, pero lo bueno es que es un programa que durante una semana completa están permanentemente dando información, no solamente en las redes, en las plataformas, sino con los spots publicitarios de las bandas y de la información de la banda, y eso creo que es el valor agregado de estar y de ser parte de un programa y de un canal de esas características. Exacto, lo que suma a ustedes como banda San Rafaelina para seguir progresando, en lo que ya vienen demostrando que son muy pero muy profesionales. Recordale a la audiencia, por favor, de Vial, Radio TV, cómo está conformada la banda Doctor Kumalo. Bueno, como venimos diciendo hace tiempo Doctor Kumalo, digamos que en realidad somos dos cabezas que lideramos la banda, que es Martín Guillén y quien les habla, Cristian Rubio, digamos somos los músicos y los que lideramos fijo a este proyecto, que luego, según las experiencias, según las convocatorias que tengamos, se suman artistas que generalmente lo que hacemos nosotros es obviamente siempre darle lugar y participación a los músicos locales que nosotros consideramos óptimos para lo que queremos ofrecer. En esa ocasión de este programa que estamos hablando, estuvo Flavio Gibilisco en batería y estuvo Juancho Gómez en el bajo, aparte de Martín y yo, ¿no? De mí, perdón. Y bueno, eso es un poco lo que es la experiencia y propuesta de Doctor Kumalo, ¿no? Trabajamos de a dos y después nos ampliamos según el... Perfecto, bien. ¿Por dónde pasa el presente de Doctor Kumalo? ¿En qué están trabajando? Ahora estamos trabajando en la grabación porque empezamos el año pasado en algo que al final quedó a la mitad, creo que en algún momento lo estuvimos hablando, el año pasado nos presentamos los primeros EP de... Hola, sí, me estoy escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Ah, está, perdón, pues... Este... El año pasado presentamos los primeros cortos EP de lo que queremos que cierre como un álbum, así que por cuestiones laborales yo me fui a tocar a la montaña, tuve muchos meses afuera, entonces se nos vino el verano y también me volví a ir, entonces como que se nos comió la vida, el año se nos fue, así que lo que estamos haciendo en este momento es retomar lo que iniciamos el año pasado a ver si ya este año podemos terminarlo. En cuanto a producción y grabación, que es a lo que más nos hemos enfocado en los últimos tres años, por ejemplo, ¿no? Después los shows en vivo van saliendo eventualmente y los vamos haciendo a medida que podemos y tratamos de un poco de no perdernos, obviamente, pero sin perder el enfoque en lo que es la producción y el nuevo escenario propuesto, ¿no? Que son las plataformas digitales donde todo el tiempo estamos subiendo nuestro material y, bueno, mucha información musical que pueden encontrar ahí. Perfecto, recordanos, por favor, ¿cómo los ubicamos en las redes sociales? Bueno, doctorcumalo.dr, no escriban la palabra completa, sino dr.cumalo, y ahí nos van a encontrar en lo que es redes sociales y, bueno, y por supuesto en las plataformas digitales donde pueden escuchar nuestra música, que es, pues nada, en todas, Spotify, iTunes, Amazon, en YouTube, y que siempre yo no me canso de un poco hacer conciencia de esto de lo importante que es para nosotros que no solamente que entren y nos escuchen, sino que nos aporten algún like, que nos sigan, que le den el botoncito de seguir, porque esas son las cosas que en definitiva son las que nos hacen visible y que después pasen cosas como las que nos han pasado a nosotros en este tiempo y que les pasan a muchos músicos de San Rafael que por ahí ni nos enteramos, pero que está sucediendo todo el tiempo y ese apoyo dentro de las plataformas digitales que pareciera que no fuera tan importante para nosotros suma un montón, así que siempre invitamos, no solamente para nosotros, sino para todos los artistas de San Rafael, a la gente de San Rafael sobre todo, que nos visite y que nos apoye, que nos siga, que le den al botón de seguir, que nos tienen un like, que eso a nosotros nos da, dentro de lo que es ese escenario, una visibilidad más importante. Excelente, bueno, nos deben una visita, ¿sí? La banda Doctor Humalo nos debe una visita en el estudio de Dial Radio TV, lo estoy anotando, lo tengo agendado. Anote, anote. Voy a seguir reclamando por esa visita personalmente. Bueno, la debemos, la debemos del año pasado, la debemos. Bien, bueno, cuando ustedes puedan, seguramente aquí van a tener su espacio. va a ser un placer. Bueno, para mí también y para todo el equipo de nuestro medio. Cristian, agradecerte mucho por tu tiempo, felicitaciones, por seguir progresando, por estar firme, firme, en esto que ustedes han elegido, el camino de la música, como grandes artistas, y por representar a San Rafael como lo están representando. Bueno, muchas gracias por tus palabras, para nosotros es un gran halago, un honor, y gracias a todo el equipo por estar atentos y, bueno, proponernos esta información que es tan importante siempre para fomentar la cultura del lugar. Así que, muchísimas gracias a todos. Que tengas muy buenas tardes, será hasta la próxima. Igualmente. Cristian Rubio, artista sanrafaelino, cantante, músico, integrante de la banda Doctor Kumalo, estuvo contándonos detalles de la participación de esta banda, de la invitación que recibieron precisamente para formar parte de este programa de la TV Pública Unísono, donde, bueno, le dan la posibilidad a artistas de diferentes bandas, de diferentes localidades del país, a que puedan presentar y dar a conocer el trabajo tan impecable que van haciendo. ¡Gracias!